Usted no se imagina Poco a poco, usted no se imagina Que cada día que pasa yo Yo me enamoro más Que cada día que pasa Yo la deseo más Y si me permitiera Quisiera decirle Que usted es mi adiós, mi droga, mi pasión La locura de amor Que embriaga mi sentido El mundo en que yo vivo El aire que respiro Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Usted es mi ansiedad Y a la vez mi paz Mi angustia y mi consuelo Mi infierno y mi cielo Si callo es por respeto Pasando por miedo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Que sin su amor Yo me muero Quisiera contarle Pero no me atrevo Que me vuelve loco Que me rompa el coco Que me muero Sin ella poco a poco Seguro No sé contarle Pero no me atrevo Quisiera decirle Quisiera contarle Todo lo que llevo adentro Quisiera contarle Pero no me atrevo Que de noche la adueño Que de noche la siento mía Y con esta agonía me muero Quisiera contarle, quisiera decirle, quisiera contarle Que ya no pasan las miradas que me tiene loco, quisiera contarle Yo necesito tenerla, enamorarla poco a poco, quisiera contarle Y decirle que usted es mi ansiedad y a la vez mi paz Mi angustia y mi consuelo, mi infierno y mi cielo, si callo es por respeto Mi paz no por miedo, quisiera contarle, pero no me atrevo Quisiera contarle, pero no me atrevo Gracias por ver el video